Ya, háblenos un poquito de la cerda que fue destetada, cuántos cerdos parió y un promedio aproximado de peso del destete. Ya, bueno la cerdita en sí la que acabamos de destetar hoy día, se puede decir es una F2 más tirando a F3, porque en realidad el registro que tenemos de ella es hija de una alandra es pura, pero el padre, hay un registro que el padre es un berraco Topic, pero para lo cual no sabemos cuál de los Topic es, porque Topic tienen algunos códigos, entonces por eso no se puede decir es una cerda netamente o F1 o F2, entonces eso por ese lado. Bueno, en sí la cerdita parió 12 lechoncitos, un promedio de 1.4 pesos al nacimiento, pero dentro de ese grupo salió un pequeñito, se puede decir un vallico que tenía ni 300 gramos y lastimosamente ese fue el único deceso que hubo en esa camada, se destetaron 11 lechones. Analizando y tirando números, más o menos, bueno, hablamos de 25 días de destete, 7.5 kilos de peso. ¿Por qué es importante vacunar y de ahí mandar al área de recría? Ya, bueno, es muy importante no suprimir, digamos, una vacunación de, en este caso de micoplasma y mucho aún del circovirus, para eso nosotros siempre aplicamos la combinada, la vacuna combinada, en sí, vuelta de por qué se vacuna, porque si no vamos a tener problemas, para empezar, primero problemas de micoplasma, problemas de tos, problemas respiratorios, y eso nos da una pérdida de peso en ganancia de peso diario, no va a subir un lechón adecuado, no va a tener la ganancia necesaria al momento del saque y para esto es pérdida. Y por otro lado, como le digo, la combinación con el circovirus, el circovirus, vuelta, nos trabaja siempre en relación al desmedro. Ahí sí hay indicios de granjas que no aplican esa vacuna y cuando están sacando pesos a los 150 días, no llegan ni a 80 kilos. Entonces eso es por problemas del desmedro y está correlacionado directamente con la vacuna del circovirus. Vimos por ahí unos lechones que superan los 7 kilos. ¿En cuánto se convertirían aproximado el día 150? No, pues estamos hablando que esos cerritos vienen a ser prácticamente los punteros, como se llama en grupo. 150 días deberíamos estar como bajo 120 kilos, como bajo. Igual va a depender todo de las instalaciones en las que están albergados los lechones, el alimento, el manejo y a la final se completa con lo que es el plan de vacunas. Y en el área de recría, bueno, nosotros tenemos las instalaciones, podría decir, óptimas para un buen levante. Para el que empieza en este mundo, en el área de la recría, ¿para usted qué es lo importante que no debe faltar? Lo básico, ¿no? Ya, lo básico sería, por ejemplo, o sea, si está en las condiciones de meterle, digamos, un poquito de amor al sistema y tomar muy en cuenta que lo que va a invertir se lo va a retribuir con resultados, ¿no? O sea, usted va a tener un lechón con buen peso, con buena vista, que el comprador va a venir y va a decir, ah, no, qué hermoso lechón, pero ¿por qué? Porque lo tiene en una instalación adecuada. Para esto ya son los slats, ¿no es cierto? Su corralito preparado con slats, su calentadora, un comedero adecuado para el recibimiento al destete, el flujo de agua, que sea la óptima. Y algo muy importante, por ejemplo, durante los 45 días de estancia que nosotros tenemos, no se los moja para nada, no se los moja para nada. Evitar las corrientes de aire, para eso también se manejan las cortinas, son corralitos bien cerrados. Sabemos que en la noche se baja bastante la temperatura, entonces, de ley, toca manejar cortinas y con la calentadora, como le digo, se trata de dar la temperatura óptima para el lechón, para que no tenga problema de diarrea, que es lo principal que se empieza a presentar en el área de recría. Pero si nos manejamos así, como le digo, se obvia eso y los resultados deben estar ahí. Bueno, siempre hay que preparar al lechón con alimento sólido para que el destete no sea fuerte, ¿no? Sí, correcto. ¿A qué edad usted recomienda ya acostumbrarlos a la comida sólida? Ya, eso se puede, independientemente del manejo, se lo da de acuerdo al criterio del técnico, ¿no? No tanto en base a las recomendaciones que dan los de las casas comerciales de balanceado, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de un balanceado X que nos dice que a los 7, 8 días ya tenemos que empezar a dar. Hay otro balanceado que le recomiendan a partir de los 11 días o otros a partir de los 15 días, ya. Entonces, bueno, yo en lo personal me he estandarizado en manejarle al día 11 de nacidos, a ya empezarles a poner balanceado, en este caso sólido, pero eso sí, o sea, en pequeñas porciones. A como vaya consumiendo lechón, se le va poniendo, ¿no? Poner y colocar una gran cantidad que a la final el lechón, en un inicio no lo come. Sólo llega a los Ikea tratando de apegarse al olor, al aroma del balanceado, pero no lo come. Entonces ese balanceado ya no sirve, es un desperdicio. Entonces mejor es preferible poner en pequeñas porciones y a como vaya requiriendo, usted le va aumentando, le va aumentando. Cosa que al destete ya el lechón está familiarizado, se lo desteta y lo lógico es eso, o sea, que no sientan, no sientan el cambio ya de la maternidad a la recría. Porque normalmente los cambios que se ocasionan, sí, sí, si dan una degradación, se puede decir de dos a tres días que el lechón baja el consumo, baja el consumo y eso también nos perjudica siempre ya en la ganancia de peso diario.